¿Cuándo nos analizáis? Todo es bien. Nunca. Siempre hay forma de ser bien. Siempre hay que ver con las demás días molestas. Nosotros vamos molestas. Los otros están bien. Aquí está el pueblo que no se lo va a permitir. El Comandante. El Comandante de la Fuerza Edera. ¡Aquí está su Capitán! ¡Aquí está su Capitán! ¡No podemos retroceder! Entonces, aquí ha tenido la red capitán. No puede ser eso, no puede ser el despezo, tanto despezo, tanta lealtar algo que usted está haciendo contra el pueblo boliviano, no se lo acuerden. ¡Él es presidente! ¡Cómprala de pueblo! ¡Cómprala a su pueblo! Si usted respeta el campo militar, dice ser un buen militar, que enniegue todas estas fuerzas, que se suman en general. ¡El pueblo es así! ¡Es un orden! ¡Para los militarios! ¡Es un orden! ¿En qué carabinidad? ¿No me va a hacer caso? No. ¡No está siendo presidente! ¡Replía y violencia! ¡No! ¡No estamos en época de militar ni las militares! ¡Concita, por favor! ¡No estoy involucrado! ¡¿Qué dice?! ¡El pueblo está primero! ¡Está involucrado! ¡Es legal! ¡Es legal! ¡Está involucrado en la ciencia! ¡No! ¡No! ¿Sabe qué es eso? No, no se leen. Bueno, y por eso es su capitán general. No vuelva a la historia de las dictaduras militares. ¡No es! ¡Están intentando tomar con sobre el pueblo! ¡El pueblo lo va a juzgar a usted! ¡Lo va a juzgar! No va a durar esto, no va a durar en general.